Sean bienvenidos, muy buenas noches. El Departamento de Cultura les da una cordial bienvenida a nuestro nuevo encuentro del ciclo de conciertos 2024. Esta noche nos acompaña el Pío Americano. Ahora sí, recibimos al trío con un fuerte aplauso. Gracias. El concierto, quería contar porque la música que va a tocar en el ciclo americano hoy es toda de compositores mismos. Es algo bastante inusual. La primera obra es de Roger Pellaway, nacido en Massachusetts, Estados Unidos, en 1939, y anista, contrabajista, compositor y arreglista del ciclo. La primera obra es de Roger Pellaway. La primera obra es de Roger Pellaway. Roger Pellaway. Amén. 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 La siguiente obra es de Don Chaffin, el editor, administrador y diseñador gráfico, además de compositor y autor de la laboral. Él es doctor en Bellas Artes y opuso esta música inspirado en las pinturas de George Chaffin, la gran pintora gubernista norteamericana que tenía como motivo en su cuadro su profunda inspiración con la naturaleza. Esta obra, Lejos Cerca, explora cada uno de sus movimientos un tema común de las pinturas que son los colores. Hay dos colores representados en cada uno de los movimientos. En el primero, que se llama Huesos Azul y Blanco, la música nos lleva a imaginar el desierto abierto, solitario, con huesos en vacío blanqueado por el azul. Es el blanco, el hueso contra el azul del cielo. En el siguiente movimiento, colinas rojo y gris, hay acordes cambiando entre los tonos armónicos que nos dan la impresión de las colinas sobresaliendo en el desierto. Y en el tercero, música rosa y azul, se ve el espacio vacío del hueso blanco, la tranquilización y el despliegue de las flores que también hay en el desierto. Las líneas melodicas siguen las curvas visuales, mientras la armonía pinta un lienzo auditivo tanto calido como brillo. Para esta parte vamos a observar una escritura que yo llamo aquí. A visitar a los músicos como banda. seminaristas angélica letra Gracias. 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 La siguiente obra es de Justin Rayner, nació Texas, en Estados Unidos, en Estados Unidos, de 1979, compositor galardonado cuya música ha sido interpretada en todo el mundo. Sus estilos musicales varían desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Ha compuesto para grupos de cámara, orquestas y coros. Y esta suite, la suite encantada, es un conjunto de cuatro movimientos que se basan en historias de sucesos sobrenaturales, inspiradas en folclore y las canciones populares estadounidenses y mexicanas. Inicia con la solona. Inicia con la solona, un fantasma de folclore y panamericano, que según la tradición, es el alma de la pena de una mujer que busca a sus hijos por las noches, por los ríos, por los pueblos, por ciudades, asustando con sus chantos a quienes la ven o la oyen. Sigue los fantasmas de Yeti, que está inspirada en los campos del parque militar, donde se libró una batalla en la Guerra de Secesión que proponió la abolición de la esclavitud de los Estados Unidos. Se dice que en ese campo unieron más de cincuenta mil soldados. Sigue con ese fantasma que se refiere a un enigma de la legendaria Ruta 66 de Estados Unidos. Se trata de una misteriosa esfera desinflotante de la que muy poco se conoce en el que mucho se especula. Una luz interiosta de leyes desconocidos en las fronteras de Nisudi danzas del Plajón. Y finaliza Campana de la Bruja. La campana es un instrumento virtual de invogación y de miedo. Se cree que las campanas protegen al lugar de las energías negativas y alejan los espíritus no deseados. Las llamadas brujas eran chamanas, sanadoras, conocedoras de la naturaleza y sus medicinas. Parteras y, a su vez, fuerzas capaces de conectar con la muerte y la destrucción. Todas leyendas que van a caer y ganan los arruinados. Puntamos a la encamada, la tenemos que hacer más. ¿Puede que el trata más? Si te piensas. ¿Puede que de esta reunión es un gran amor de las energías negativas? La Biblia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.